Y siguiendo nuestro recorrido por la Cefi Agrotech 2023 que se está celebrando acá en Cosmopolitan organizada por FISA, estamos con Don D'Angelo, tiene un nombre bien italiano, D'Angelo Tapia El CEO de la empresa Boscom, quiero decir que es una de las empresas tecnológicas que más nos ha llamado la atención en esta expo porque aparte de tener un equipo que lo estamos mostrando atrás que es muy colaborador, además tiene soluciones muy eficientes para la agricultura Don D'Angelo, cuéntanos un poco qué hace Boscom Bueno, Boscom trae tecnología para el tema del agro, pero vamos un poquito más allá, tecnología IoT que normalmente es muy conocida en el mundo para conectar todas las cosas a la red de internet o a la nube podemos conectar sensores a la nube, pero además nosotros vamos un poquito más allá y un poco eso ha sido el éxito de nuestra feria que no solamente nosotros estamos haciendo IoT, no solamente los datos están en la nube ya para que tú lo puedas visualizar ¿Usted acaba de hacer una charla también? Sí, hicimos una charla hoy, hace poco hicimos una charla de Agricultura 4.0 que es un poco lo que nosotros estamos implementando, que es dar un poquito más de valor agregado porque nosotros los datos los procesamos, los procesamos en un software inteligente que es de la Comunidad Europea, en la cual nosotros somos representantes de Libelium acá en Chile y con Libelium hicimos esta integración con esta empresa europea y en esa empresa europea no solamente los datos los puede visualizar sino que también te puede dar recomendaciones, hace integraciones con pasadas de satélite de la Comunidad Europea, pasa por tu campo, se conecta a datos de estaciones meteorológicas a nivel de la red nacional de meteorología, se conecta con los sensores que tenemos en el campo y con eso te da predicciones Llega un dashboard y la persona pincha el dashboard y le dijo todo Exactamente, y lo más entretenido que por ejemplo te dice cuándo tienes que regar, pero cuánto tienes que regar o te dice cuáles son las condiciones, cuándo tienes que fertilizar Y todo esto es integrado en un solo dashboard Exactamente, y lo que sí nosotros tenemos que la toma de decisiones es súper importante para el agricultor pero en cierta forma este es un pasito más para decirle mira, tienes que empezar a fertilizar Decisiones formadas Y lo que tiene acá, ¿qué es? Bueno, estos son los sensores que son del Ibelium ¿Ya? Que por ejemplo este es un sensor de hoja ¿Ya? Entonces, una de las cosas que puedes tú determinar son enfermedades fúngicas porque esto emula una hoja Todo lo que le llega acá son datos que llegan a la nube después ¿Ya? Entonces tú puedes determinar qué enfermedad te puede... ¿A una hoja de cualquier tipo de hortaliza y frutal? Exactamente, exactamente Estas son muestras de sensores Nosotros tomamos muestras... ¿Es un laboratorio que lo puedo transportar para todos lados? Sí, lo puedes cambiar Normalmente, como ves la imagen, por ejemplo tú lo instalas en Viña Tiene una estación meteorológica Tiene energía que es solar que tú no necesitas Es prácticamente Black & Play ¿Ya? De hecho, este equipo es prácticamente Black & Play Tú conoces los sensores y ya empiezas a transmitir y están los datos en la nube ¿Ya? Y ya los puedes mirar de cualquier lugar del mundo No, genial, realmente Eso un poco nos ha hecho la diferencia Por eso es 4.0 Exactamente La agricultura es un poco 4.0 Livellium es una empresa que lleva muchos años en el mercado y la caracteriza por tener sensores de precisión O sea, si nosotros pusiéramos un instrumento es como que liberen, ponen un instrumento en el piso ¿Ya? O sea, esa es la precisión que logra porque son solamente sensores de precisión Acá no hay sensores chinos De otra forma, solamente sensores de precisión Nada contra los chinos Pero la verdad es que es súper importante destacar No, nada contra los chinos Justamente destacar que estamos hablando de tecnología que quiere fallar La verdad es que toda la inversión que hicimos no presta la utilidad y terminamos regando mal regando tarde protegiendo contra las mal protegiendo tarde Exactamente, exactamente Entonces, esto es una ayuda a los agricultores Nosotros hemos recorrido mucho el campo chileno ¿Cuánto tiempo llevan en Chile ustedes? No, Vodcon lleva 16 años como empresa tecnológica de desarrollo electrónica Pero con este tipo de 4.0 Esto llevamos una... No, esto es un año Claro Ya, llevamos poco Entonces hemos recorrido Hata experiencia en el tema y además ahora con la innovación de la agricultura de precisión y 4.0 como la pusieron ustedes Hicimos, hemos recorrido bastante Nos hemos dado cuenta que el campo chileno tiene gente muy buena de mucha experiencia de mucho conocimiento y lo único que nos diferencia de Europa es que no tenemos esta tecnología y ahora está al alcance de todo ello Ya, pero ya cada día tenemos menos caballeros que dicen que miran el techo que miran el cielo y saben si va a llover o no El cambio climático nos está pegando a todos y esto un poco te ayuda a paliar ese cambio que viene Te ayuda hasta a tomar decisiones inteligentes Yo creo que es súper importante que empiezas como ustedes con un equipo súper juvenil y que te felicito realmente porque tu equipo a mí me cautivó y bueno, lo invito a que me des tu página web y todo, de todas maneras lo vamos a poner en la franja para que toda la gente que quiere anticiparse estar informado para tomar decisiones y eficientar su campo los contacten Claro, los invito a que nos sigan en las redes sociales estamos haciendo un trabajo bien importante en el sur de Chile estamos en Manuca que está en la empresa más grande de productora de leche www.boxcom.cl Oye, también están en el área agrícola en el área de ganado Sí, en el área de leche estamos en Manuca porque a Manuca le estamos determinando que en sus campos la cantidad de comida que tienen para sus vacas y ya instalamos una red lorentensa formamos e hicimos un convenio tecnológico con Manuca en la cual estamos ahí en uno de esos fundos e implementando tecnología para el próximo paso ya saben, para todo lo que sea agro, ganado y todo está Voxcom y seguimos Chau, chau Gracias